Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos y que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Amantes de tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Amantes de tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Amantes de tu fidelidad Amantes de tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es No hay nadie Nadie como tú, bendito Dios Amantes de tu fidelidad Grande es tu fidelidad Oh, díselo otra vez al Señor Tu fidelidad es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad incomparable es No hay nadie Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Échame tu fidelidad Incomparable es Padre como tú Bendito Dios Grandes tu fidelidad Tu fidelidad Estrada Tu fidelidad Incomparable es Nadie como tú Bendito Dios Grande es Tu fidelidad Grande es Tu fidelidad Grande es Tu fidelidad Grande es Gracias.